Manos pequeñas que son sueños que no puedes tener Y así creo que soy un adulto, lo recuerdo hoy Tiento frío envuelve a toda la ciudad y yo me dejo llevar Si viajemos ya a la estrella que brilla y se esparce de noche Solo un instante de luz, recuerdo también con el corazón esta valiosa ilusión Las estrellas muy brillosas cayendo están y las consigo juntar Y así seré aún más fuerte de lo que ahora soy yo, sin duda lo haré Gracias por ver el video